hola charpes a como veis y hoy estamos jugando steam city chronicler rise of the rose vaya tela ya ves este es un nuevo juego de estrategia acción con estética steampunk salió en junio de 2020 que vamos a poder disfrutar un ratito aquí justo en el canal porque los creadores del juego me han pasado una que hay y siempre lo digo me da la oportunidad de poder probar un jueguito aquí justo en el canal que que menos que probarlo y darle las gracias a los creadores así que de verdad muchas gracias yo voy a contar un poquito de qué va este steam city dice es un juego de estrategia por turno con un entorno mundial único que fusiona el steam pan con fuertes influencias asiáticas dice puedes controlar a muchos personajes desde valientes miembros de la milicia rusa hasta poderosos robots de vapor soldados enemigos renegados e incluso los héroes principales y como digo es un juego de estrategia y acción con estética cyberpunk con estética de steam pan y como digo lo acabo de instalar lo acabo de abrir lo único que he hecho así es meter el momento en el tema de las opciones la música la he quitado para evitar problemas de copyright con youtube voy a saber que se pone súper exquisito y lo vamos a probar un ratito este este city así que del tirón y pone iniciar nueva campaña así seleccionar dificultad normal y esto empieza el tiro dice el inicio vaya hombre a ver esto que va a ser musiquita al azar todo es bueno permanece oculta al público por ahora como los últimos descendientes de la familia de chbelén la causa gobernante su día fue el pacífico colonel no sé cuánto sí y acércala el cambio es inevitable resumirá al cambio ven como reditas de reloj y una rosa capítulo 1 vénselo distrito bueno muy bien cargando pero que se esté viendo y se esté capturando bien bienvenido a team city aprende los controles básicos bien y cómo se juega esto porque es la primera vez que lo juego dice tutorial te enseñará a manejar los controles del juego ella es sophie la líder de las rosas muy bien y qué hago contigo al principio prueba los movimientos básicos presiona cualquier tecla para botón para continuar si tutorial 1 gire la cámara con el botón derecho del maul y ya está la cámara girada tutorial 2 usa la rueda ratón para acercarte y alejarte del mapa bien ya estamos acercados y alejados del mapa tutorial 3 usa el botón central y o mantén presionada cualquier tecla wcd para mover el mapa wcd y el botón central y selecciona sophie puede seleccionar la por el icono de la parte inferior izquierda de la pantalla o simplemente haz clic en el personaje y en el personaje sophie ahora que hay que hacer ahora selecciona cualquier posición en el suelo y luego presiona el icono caminar y de esto hay que llegar hasta aquí icono caminar de aquí caminar ahora sabes cómo controlar tu personaje es hora de buscar arm a más personas a más debería estar separado a más personas que se unan a tu lucha pues entonces caminar aquí caminar lo que no sé yo si tiene estos turnos o lo que sea a ver caminar acá hay un muchacho dice sophie tiene tres puntos de acción y lo usaba todo ahora puedes usar el signo finalizar turno en la esquina superior derecha de la pantalla para finalizar este turno si esquina superior derecha aquí finalizar turno ahora el turno del ordenador para moverse me está diciendo que me van a atacar y me van a hacer cosas porque es tu turno de nuevo y aquí hay un muchacho el que tengo que hablar con él espérate lo que tengo que hacer ahora a ver mover para moverse selecciono primero a sophie y después tengo que hablar con ellos escopeta de la milicia rosa habla con las milicias caminar voy a caminar puedo caminar hasta aquí caminar puedo hablar bien hecho has encontrado un grupo de milicianos estos soldados independientes pueden ayudarte en tu misión puedes emitir comandos a largo plazo y los seguirán turno tras turno hasta que lleguen a donde los enviaste elige una hora y mira cómo funciona elige un soldado sí y lo puedo mandar dice tutorial 13 se sospecha que los soldados de yamagami están debajo del puente envía a los milicianos rose a investigarlo selecciona el destino recuerda que pueden viajar largas distancias sin necesidad de emitir un nuevo comando simplemente elige la posición deseada y presiona avanzar en el comando avanzar utilizará dos puntos de acción para moverse y uno para sentinela sentry permite un solo disparo durante el turno del enemigo los tengo que mandar hasta aquí no pues tiene pinta caminar si dice buen trabajo como puedes ver una flecha blanca transparente muestra a donde irán cuando las rosas están agrupadas puedes controlar por un equipo haz doble clic en el icono o el personaje para seleccionar el grupo y dirige todas las rosas al paso subterráneo y mantén a Sophie a salvo tengo que seleccionar a todas las tropas si a ver pues entonces este tiene que ir para acá copeta de la milicia rosa pues tú también te tienes que ir para acá o sea selecciono aquí no ah no ah pues no que mantenga a Sophie a salvo pero vamos a ver esto que es sentinela esto caminar que mantenga a Sophie a salvo pero tenemos que avanzar juego apuntar caminar espérate podemos llegar hasta aquí caminando o no podemos caminar Sophie no puede caminar tanto y sea doble clic en el icono o el personaje para seleccionar si y ahora que tengo que hacer ahora puede usar los mismos comandos para todos avanzar ejecutar atacar avanzar o sea tenemos que andar aquí avanzado imagino que todos se mueven ya o no se mueven una vez hecho esto puse el botón finalizar giro finalizar giro era finalizar turno no finalizar giro pues el tío se está viendo para adelante solo uno de once movido uno de doce si está bien café y bar meeting east y las chavalas las tienen que proteger y ahora que pasa estas son las milicias estos son los malos turno 3 derrota a los ejecutores ya tenemos que llegar donde están los ejecutores y derrotarlos a ver entonces seleccionamos a las tropas y que pasa donde está el puntero del ratón tío a ver seleccionamos a las tropas bien y ahora le doy aquí a caminar y caminar hasta aquí correr avanzado y tiene que ir para allá y rose también se tiene que mover la chavala y la chavala está aquí no y la muchacha está ahí a ver pues tú te no sofi 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 se tiene que ir para allá ah mira la cámara se puede mover como quiera parece un juego de tableros mola a ver esto para acá avanzar y finalizar turno imagino que se empezaran a mover a ver le pega un tiro y le llega otro han disparado es como si fuera un juego de mesa de estrategia creo yo no sé si se le ve la barra de salud a los enemigos es que no se ve son como figuritas no se mueven es decir son como figuritas esos se están moviendo no sé por qué está protegido o algo o que van a disparar sí han matado a uno eh se la han cargado a otros también se la han cargado mal asunto solo me quedan dos y están avanzando y a las chavalas le van a pegar un tiro ya mismo turno uno cuatro ya me dirá como voy a derrotar yo a los ejecutores si me han eliminado los que tenía a ver bien dónde están los colegas escopeta de la milicia este puede avanzar hasta aquí pegarle un tiro a este pavo o no a ver tú puedes ir por dónde por aquí no puedes ir con el callejón este avanzado y road dónde está road está ahí escondía a ver y road está ahí y viene para acá el miliciano o sea me va a tener que apinar a ver selección por aquí no puedo andar y caminar creo que caminamos un poco tío la chavala y estos dos pavos se tienen que cargar ese nota a ver bien pues entonces a ver si tú puedes caminar hasta aquí camina hasta aquí si puede camina y a ver si lo podemos matar finalizar turno sale por la espalda bien nos cargamos a uno perfecto y el otro avanza con la posición llega desde ahí si si llega a ver se mueve el de la milicia es muy fuerte me mata otro se lo carga se lo carga de un tiro se ha cargado a los dos de un tiro a ver turno 5 o sea solo quedó solo quedan las chavalas para derrotar al pavo pues estoy jodido tío estoy jodido dónde está la chavala a ver aquí la chavala está aquí tengo que avanzar y cargármelo no pues estoy un poco jodido esto que es apuntar fuego sentinela no sentinela no quiero quiero andar tienes que andar hasta aquí no andar ok caminar no andar finalizar turno no se mueve se están moviendo los jugadores que no puedo controlar y derrotó a los ejecutores pero si no me quedan más soldados no 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 me quedan tío no me quedan más soldados solo queda este pavo pues a ver cómo me cargo yo este bicho sabes lo que te digo porque nada que me vea me va a fumigar pues le voy a tener que salir por huevo por aquí me va a dar bueno se ha cubierto creo ¿no? o le ha pegado un tiraco a ver puedo apuntar o disparar no bien puedo fuego nada ejecutor de acero no sé qué finalizar turno pues me va a canchar me va a hacer mierda bueno por lo menos tiene aguante la chavala uff un tiro más y muero eh me mató me mató tío a ver pone aquí misión fallida perdió los controles básicos completado completado derrotó a los ejecutores fallido fallido enemigos derrotados 1 baja civiles 0 tus pérdidas 5 balas amigas disparadas 26 balas enemigas disparadas 13 parte mecánica recolectar 0 pero vamos a ver no se supone que tenía más gente para poder derrotar esos pavos tío vaya tela la verdad es que el juego está chulo es como si fuese un juego de mesa de estrategia lo que pasa es que no me queda muy claro porque teníamos cuatro soldados más el líder y el pavo ese de la milicia nos ha pegado un tiro del tirón y nos mataba o sea de un tiro nos mataba pero como digo el juego está muy bien así que muchas gracias a los creadores del juego por haber pasado una clip para poder por unos ratitos aquí juntos en el canal yo no sé lo que habrá parecido si queréis abajo en los comentarios pero bueno las amadeas por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado darle like, suscribiros y no olvides comentar nos vemos en el siguiente chau